Éramos amigas. No entiendo cómo pudimos terminar en esto. Tú fuiste mi amiga y mi competencia. Yo nunca competí contigo. Yo sí. Todo el tiempo. Yo le dije a Lorenzo que fuera a tu casa aquel cumpleaños. Yo le dije a Federico que te besara esa noche. Y también le dije a Natalia que te mintiera ahora que volviste de la muerte. Y ¿sabes qué también hice? Le eché la culpa a Lorenzo. No fuimos tus amigas. Ni ella, ni yo. Porque Natalia se cayó en el pasado. Porque se casó con tú, Lorenzo. Y porque yo te traicioné. Y por Dios, no me mires con lágrimas en los ojos porque no me conmueves. Mis lágrimas son de furia y de dolor. Cambiaste mi vida. Cambiaste mi destino. Si esa noche yo hubiera dicho que mi amor era otro, seguramente hoy no estaría. Claro, acostándote con el hijo de Lorenzo. Enloqueciendo a los dos. Probando con el uno y con el otro para ver con cuál te quedas. ¿Los haces competir en la cama, Aurora? ¿O alguna vez fantaseas con tenerlos a los dos juntos? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Tranquila. Suéltame. Karen, por favor. Suéltame, Felipe. Se volvieron locas. Si tú vas a destruir mi vida, te juro que no voy a descansar hasta verte arruinada, Vanessa. No me puedes amenazar. Por favor, ¿qué les pasa? ¿Mamá? Todos van a saber la verdad mañana en la conferencia de prensa. Pero, por Dios, ¿qué les pasa? Piensa bien lo que vas a hacer. Yo ya no quiero vivir en las mentiras, pero no estoy dispuesta a arriesgar la libertad de mi padre. Y si yo pierdo a mi hija, tú vas a perder mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!